33? uuuu aflojale la joda Rami eh aflojale la joda Rami te juro wow tiene 33 tengo 34 aflojale la joda Rami 35 aflojale la joda Rami porque vas a terminar siendo remisero pucharita pucharón no me ajusto mas con vos si querais te lo regalo no lo quiero mas a mi vamos a lo mas importante casa de tu vida soy clarkista clarkista para me dice clarkista dice mi bien en clarket te juro maquinista ay necesito que me maneje la mano nooo estamos si bien no 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 no